El de Talía que pusieron ayer, el de la capa plateada. Uy, ¿y ese quién es? ¿Quién? El perro. Morcilla. Saluda. Morcilla. Ay, lo amo. Pasa esto a propósito. Ay, me muero. Tengo morcilla y a molleja. Está todo, nada ayuda. Morcilla y molleja, ¿en serio? ¿Y dónde está molleja? Y molleja, vení. Allá está molleja atrás, ¿lo ves sentado ahí? ¿Esto te lo trajiste de Córdoba? Amo los nombres. Sí, tengo mis cuatro. Vení, Yuya. ¿Cuatro perros? Yuya. Yuya, morcilla y barbie. ¿Y barbie? ¿Por barbie franco o por otro? ¿Y por qué no seguiste con las achuras? Perdón, era un nombre. ¿Qué más hay? ¿Chinchulín? 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 Vení, ella es Yuya, te voy a contar. Ay, ¿qué pasa yo? Yuya es diabética. Mira qué lírica. Te cuento, siempre digo, háganle estudios de sangre a su perrito una vez al año. Yo hace siete años descubrí que ella es diabética, es de insulina dependiente. Ay, mirá vos. ¿Cómo te diste cuenta? De verdad. Porque hacía mucha piz, tomaba mucha agua. Claro. Y en un momento estaba muy decaída. Ah, mirá. Y ahí le hiciste el estudio de sangre, el laboratorio, y te salió este resultado. Y a partir de ahí, ¿cómo la tuviste que cuidar? Es insulina dependiente, ¿sabés lo que sale? La insulina gasto como 30 mil pesos al mes de insulina y bandas reactivas. ¿Cómo se? ¿Cómo se? La inyecto yo, se le pincha acá dentro del hocico. Ay, no, mi amor. En la encía. Pero ella está reacostumbrada ya, para que se me cae. Está reacostumbrada ya. Se le pincha acá. Ahí. Suya. Adentro del hocico. Todos los días. Mirá. Esto es un punzante. ¿Ves esto? Sí. Lo mismo con lo que se pinchan los diabéticos. Claro. Estas son las bandas reactivas. Mirá. Claro, como... Se le saca sangre. Cualquier paciente. Te fijas en cuánto tiene la glucosa. Normalmente ella vive desasada porque es diabética. Y tiene otra alimentación. Diabética tipo 1. Come alimento para diabéticos. Tiene que salir a caminar todos los días una hora. Claro, como cualquier paciente. ¿Se puede salir a caminar todos los días?